Hola, ¿qué tal? ¿Tienes un minuto para ti? No me digas que no, ¿eh? ¿Cómo te va? Quiero hablarte del cambio. A la gente le da pánico el cambio, a la gente le da miedo el cambio. Pero es muy importante entender que todo el universo es cambio, todo se transforma. Las estaciones del año, la naturaleza, los animales, el cosmos, todo se transforma. Por tanto, te propongo, te invito a que ames el cambio, a que quieras el cambio, a que te entusiasmes con el cambio. Y evidentemente, si crees en la vida, si apuestas por la vida, si le das confianza a la vida, amar el cambio significa saber que todo lo que va a venir va a ser bueno. No, nadie quiere cambios negativos, nadie quiere cataclismos, nadie quiere muertes ni enfermedades. El cambio como una puerta abierta a lo potente, a lo bueno, a algo maravilloso que está por llegar. Te espero en el próximo minuto de tu vida. Si este vídeo te ha gustado, dale al like. Y si quieres ver más vídeos, suscríbete a mi canal. Y si quieres ver más vídeos, suscríbete a mi canal.